Te voy a hacer una pregunta. ¿En el anime barra manga ¿hay flashbacks? ¿Cuando Luffy es pequeño? Sí, hay flashbacks. Sí, ¿no? Eso está también adaptado bastante literal. A mí, ya te lo dije, por hablar un poco de los flashbacks, aparte de que no me gustan nada y comentar una cosa en concreto que no sé si está en el manga. A lo mejor en el manga luce de otra manera, queda diferente yo lo estaba viendo en la tele de mi casa y decía no puede ser, es la peor idea que he visto en toda mis 27 años de vida. No he visto peor idea que esta escena. Ya sé cuál vas a decir. Me pareció de locos. Posiblemente en el anime funcione de otra manera. Es igual, sí. Es igual, pero funciona. Igual que Bob Esponja hace locuras, pero es Bob Esponja. Claro, ese es el tema. Bob Esponja en un capítulo se sienta en medio de una roca, se sienta en la roca y la conduce. Literalmente hace y la roca se mueve. Pero comenta la escena si quieres. Comenta la escena. Sí. Yo, antes de comentar la escena concreta. El flashback, ¿no? ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta el actor? Que me parece soso. Me parece insuos. ¿El actor del niño o de Shanks? No, del niño, sin más. El actor del pirata este que le inspira. De Shanks, vale, sí. ¿No te parece como la cosa pero con menos carisma del mundo? Tío, con la misma cara de palo siempre. Con cuatro o tres frasecillas así recurrentes. Es complicado porque el personaje en el manga es... A mí no soy muy fan, ¿eh? De ese personaje en el manga ni en anime ni nada. Me caí un poco sin más. Pero sí que es verdad que tiene un rostro muy especial en el manga si quieres verlo. ¿Cómo se llama? Shanks. Con S-H-I-K. Shanks. Shanks el pelirrojo te va a salir por ahí. ¿Vale? Es verdad que tiene un rostro muy chulo porque puede ser tan intimidante como tener un rostro apacible y de buena gente. Mola muchísimo más. Sí, ¿no? Mola mucho más. Lo que estoy viendo en el anime mola un montón el tipo. Mola mucho. A ver, voy a mirar... Es muchísimo más fachero, por favor. Ya le veo y digo... Joder. Impone, ¿no? Tiene su presencia. Tiene su... Con esa perillita. Joder. Sí, pues este han elegido. El actor que han elegido. A mí tampoco me gusta nada. Pero bueno. Pero bueno. Oye, ahí está. Que, por cierto, es uno de los piratas más poderosos del mundo. ¿Ah, sí? Sí, hombre. De calle. De hecho, es que porque no has terminado la temporada, pero el... El tío que te he dicho que sale cortando barcos por la mitad, así a distancia, como si nada, ¿sabes? Hace... Y corta barcos por la mitad. Ese tío va a visitarle en el último episodio, en la última escena, spoiler alert, va a visitarle al pelirrojo, a Sanks el pelirrojo, y está sin un brazo. Y aún así le dice, ¿qué? ¿Vienes a por un duelo? No, ahora eres el medio hombre de lo que eras antes, ¿no? Le dice el de la espada. Y le dice el otro, aún así te vencería, ¿no? Es como... Es de los más poderosos del mundo. Y no, a mí tampoco me gusta el actor que han elegido, la verdad. Es un casting un poco extraño, ¿eh? ¿Verdad? La escena en cuestión. Luffy, Luffy pequeño, Luffy niño, quiere demostrar que es un pirata digno de embarcarse con la tripulación de aquí nuestro amigo. Ok, me mola, joder. Es un niño que quiere ser pirata, pues soy yo de pequeño. Literalmente. Quiere vivir aventuras a muerte. O sea, voy a muerte con ese pulso. Es que no puedo ir más... Pero Pablo, yo voy más a muerte porque yo vi el anime... Mentira. Tú no vas más a muerte que yo con semejante pulso. Ya. Porque ese niño soy yo. ¿De acuerdo? Yo pensaba, joder, a ver qué hace para demostrarlo. Se sube ahí a un altillo, al mascarón de proa o era como una parte del barco como más elevado. Para que todos le vean qué irá a hacer. Miradme todos, tal. Soy una persona valiente, tal. Coge un cuchillo y se lo clava en la mejilla. Fin de la escena. Y luego, pues le están cosiendo. Joder, mierda, yo quería acertarme en el ojo. ¿Cómo que acertaste en el ojo, niño? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Y el otro, a ver, ¿ves cómo no estás preparado? Pero no es que no esté preparado para ser pirata, ese niño no está preparado para la vida misma. ¿Cómo? ¿Cómo que? O sea, la idea, el pulso de la escena es voy a demostrar que soy valiente. Tremendo clip, ¿eh? Cortándome la cara con un cuchillo. ¿Pero qué clase de idea es esa? De acuerdo, de acuerdo que puedes ser insensato, pero eso no es ser insensato, eso es ser imbécil. Pero es lo que te voy a decir, Pablo, un personaje imbécil, un personaje imbécil en un anime funciona mejor. Eso es ser tonto. Sí, tienes que tener en cuenta que un personaje tonto perdido, imbécil y subnormal, ¿vale? En un anime funciona mejor. O sea, esa escena... Sí, entiendo que el formato es otro y puede encajar mucho mejor. estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que intento matizar porque igual hay gente que dice ¡Wow, Pablo, eres un imbécil, no tienes ni idea! No, no. Yo explico. Pablo tiene toda la razón del mundo. Tú esto lo ves de un niño de carne y hueso y dices es que efectivamente tú no es que no estés preparado para ser pirata. Es que no estás preparado ni para ser una planta y hacer la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, entiendo lo que dice Pablo. Tiene toda la razón. Es la sensación que da y cuanto más físico y real se vea la escena, más te va a suscitar este tipo de emociones y pensamientos, ¿no? Pero también tengo que aclarar que hay que pensar que en el anime Luffy es presentado como un idiota. Es un imbécil con aires de grandeza de ser el rey de los piratas y con un gran corazón y todo lo que tú quieras, pero es un idiota. Y para él una buena idea es hacerse una cicatriz en el ojo porque le va a hacer parecer más duro y más pirata. Es una idea que Luffy tendría. Pero es que eso lo entendemos nosotros, que entendemos la idiosincrasia del personaje en el anime, ¿no? Pero entiendo que en persona... No sé cómo no se les ha ocurrido otra escena. Es que me paré a pensar y dije, joder, se me ocurren varias cosas mejores. Algo, aunque sea... Pues se pone a corretear por el barco, por el mástil, sube por las garfias en plan... Pues yo soy capaz solito aquí de izar las velas y empieza a soltar los cabos y... ¡Luffy, bájate de ahí! ¿Te vas a caer? No, no, tal. El tío se columpia, se tropieza, se clava con el cuchillo a una vela, empieza a romper la vela bajando... Bueno, como hace Will Turner en Piratas del Caribe 2. Y se cae sobre la cubierta, se hace daño, le tienen que vendar porque se ha partido el brazo o... Y es como... ¡Joder! Al menos el personaje es un imprudente, bien, es demasiado apasionado, le nubla el juicio y no está preparado, pero no es un idiota, ¿vale? No es un tonto del culo. Pero, a ver, yo es lo que decía al principio, yo creo... O sea, cuando he dicho mi titular, ¿no? Creo que uno de los errores que comete la serie es decidir adaptar unas cosas y otras no. Y es lo que he dicho al principio. Yo creo que muchas de estos actos y de estas acciones que hacen los personajes en el anime también, creo que deberían haberse de cambiado. Creo que un guionista que está ahí trabajando en la adaptación debería haber pensado que todo debería haber sido subido un poco de tono. Todo. Todo debería haber sido un poquito cambiado. Aquí, Luffy, lo que hace es... Yo qué sé. merendarse a un enemigo y se lo come y lo gana porque se lo come a uno de sus enemigos, pues cámbialo. Hazlo un poquito más... Menos tonto, ¿sabes? Menos estúpido porque esto es un live action, no funciona de la misma manera. El problema, que muchos fans se te van a tirar encima. Los fans se te van a tirar encima como unos auténticos chacales. Esto en el manga no es así, qué mierda de serie. Por favor, una adaptación es una adaptación y es un arte. Adaptar es un arte. Adaptar de un medio a otro para que funcione en el otro medio diferente. Contar la historia desde una perspectiva y un medio diferente es un arte. Y si a ti te molesta que Luffy, en vez de usar el puño, utilice la uña del pie derecho en este combate y en esta pelea y en este golpe preciso, pues te ves la obra original que sigue estando ahí y nadie te la ha cambiado. ¿Vale? Esto nunca lo entenderé, esta molestia de no ves que en la obra original, la obra original nadie te la ha cambiado. Está ahí, vuélvetela a ver. Vuélvetela a ver. Si tanto te molesta que esto no esté igual, vuélvete a ver la obra original. Pero yo en una adaptación pido cambios, pido adaptar. Si es un live action de un anime, por favor, házmelo un poquito más o menos irreverente, menos surrealista. Yo es lo único que pido y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Además es que un anime tiene la particularidad, entre muchas cosas, tiene la particularidad de las expresiones, cómo se dibujan las expresiones de sus personajes. Eso es permitirse romper las escalas de tamaños es una cosa que hace el anime y de pronto un personaje se le hace grande la cara, se le vuelve roja porque está enfadado. Esos son códigos del anime. Claro. De la animación en general y del anime japonés tiene más todavía. Los suyos propios, claro. Claro. Que de pronto un personaje se le hinche los ojos y se le brillen y le salga una gotita de lágrima por aquí y se le salgan como rayas en la cara. Son expresiones que ya no son tanto físicas, sino es como un reflejo, es como una cosificación y una materialización de lo emocional que va más allá de expresiones faciales realistas. Y eso en el anime funciona muy bien y lo entienden muy bien. Y por eso un anime que yo pueda ver me guste más o me guste menos, sí entiendo en las escenas que se lo pueden tomar más o menos en serio por cómo precisamente esos personajes gesticulan. ¿De acuerdo? Recuerdo una escena que era muy graciosa en Full Metal que le perseguía el perro a él o el hermano rubio se enfadaba con el perro y se ponía a gritar y a perseguirle y la forma en que estaba animado cómo corría era muy divertida. Pues son situaciones que funcionan fenomenal. Aquí, como todo tiene un tono más real al tiempo que veo una situación descabellada o viceversa con personajes de carne y hueso no comprendo. O sea, mi mente no, está como absolutamente disasociado.